Hola, 72 y no son besos, soy pagasa. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Roberta, contame de Roberta. Mirá, no está mal. Tiene pesadillas. El tema no quedó bien, no sé qué carajo hacer. Después hablamos. Te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Sí, sí, anda. Siéntense, que les preparo algo. Hola. Un café, ¿quieres tomar algo? Un café. Te escuchamos, dale. No, no, te escuchamos, no. Buenas tardes, da un besito, saludame. ¿Sabés que no me gusta que me besen? No me gusta. Bueno, les cuento, vamos al nudo. Todos estos tipos que salieron eran clientes míos. Ahora dejaron de laburar conmigo, no sé por qué, Sorongo, la cuestión que se comieron cinco años, pero la gente es así, ¿viste? Ingrata. Pero el contacto, ¿lo tenés? El contacto no es el contacto. ¿Pero cómo? No, bueno, me quieren como un padre los tipos, es así. Ok, habla bajita, no quiero que se entere todo el mundo. Yo necesito infiltrar a ella en la banda. Yo también necesitaría infiltrarla urgentemente. O sea, que odio a la gente que no tiene clase. ¿Por qué? No, 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 no. Me refiero a que vamos a englobar el tema. No, 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 no me gusta que seas ordinario. No soy ordinario. Esta chica está trabajando conmigo también. ¿Por qué le haces así a esta chica como si vos también querés tocar, entonces? Dale, 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 seguimos, por favor. Yo les digo, esta gente, cinco años en cada fuga, querida. Vos estás muy buena. Van a ver esos labios chupestones, te los van a querer morfar. Ok, ok, ok. Está bien, pi... Te digo, te miran... Bueno, te miran y te van a embarazar. Está bien, pero no me preocupa. Te la jugás. Vos me vas a estar cubriendo, ¿no? Totalmente. Un segundito. La próxima vez que le faltás el respeto, no yo, ella, te va a cagar a trompadas. ¿Es así? Es así. Tráeme algo, me lo fuertes. Mire, Mario, tengo unos datos. Aquí al hotel hay varios contingentes, pero el más llamativo es uno de árabes. Están con sus mujeres y hay muchas joyas. Mándate por ahí, seguro que quieren reventar las cajas. Ok. Laurita, hija, necesito que me hagas guardia de la hija de Fede un par de horas, ¿no? Viejo, estoy con esto ahora. Dale, hacerme la gamba, un par de horitas nada más, por favor. Está bien. Qué bien. Eso es una chisca evidente. ¿Ha visto lo que es una buena hija? Siga con eso, Mari. Muy bien. Che. ¿Qué? Que, bueno, vos y yo teníamos una cena pendiente, ¿te acordás? Me encanta que lo recuerdes. Bueno, ¿y cómo venís hoy? ¿Hoy? Sí. Eh, bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, porque yo tengo ahora una guardia de dos horas, más o menos, si querés, después. ¿Querés? Por supuesto. Bueno, voy a casa, me baño y cuando termine me llamás. Bueno. Está linda. Hola, mi amor, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Me enteré que encontrán una hijita de Falcone. Sí, por suerte, la encontraron. ¿Sabés cuánto me alegro, Ana? ¿Qué gente de mierda? Bueno, ¿cómo puede ser? Menos mal que se arregló todo, ¿no? Sí. ¿Sabés algo de lo del abogado o por lo de mi papá? Eh, venimos muy bien. En serio, venimos muy bien con lo de tu hijo. Ay, qué suerte. Gracias. No sé cómo agradecerte. No tenés nada que agradecerte. Sí, tengo que agradecerte. Tengo otro favor para pedirte. Lo que quieras, soy tuyo, Ana. Lo de mi papá no parece claro cuál es la causa por la que él está preso. Y en el expediente esa parte está borrada. ¿Vos podés hacer algo? ¿Pero vos estás segura que en el expediente no figura nada? Del caso me encargo yo. No dice nada en esa parte. Está borrado. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Gracias. ¿Querés que comamos algo? No, no tengo hambre. ¿Ah, no? No. ¿Y qué querés hacer? Quería... Quería darte esto. No, no, pará, pará. No, no entiendo. Vos y yo habíamos quedado que... ¿No? Sí, pero no puedo aceptarlo por ahora. ¿Hola? Sí, ¿qué pasa? No me digas. Está bien, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Está bien, gracias. ¿Qué pasa? Te acaban de avisar que la cara nos quiere sembrar una mini. Hablando de Romero, tenés al muy jodido. Disimula, boludo. ¿Cómo no se te aburra? Walter, mingo. Che, qué sorpresa. Qué suerte que salieron. ¿Cuándo los largaron? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, este... Les presento a una amiguita, Pamela. Hola. Hola. ¿Mirá quién me dio? Disculpame que no entro porque me tengo que ir de rasca a la brigada. No, está bien. Hola, hola. Vení a darte un beso. ¿Qué estás comiendo? Chocolate. ¿Chocolate? Yo tengo otro. ¿Tenés otro? ¿Cuántos chocolates? ¿Dónde más tenés? ¿En la bombacha tenés chocolate también? ¿Cuántos chocolates le compraste? Unos cuantos para pasar la noche. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Está bien, está bien. Estoy tranquila. No sé yo. Está un poco rara, pero está bien. Está muy bien. ¿Se quedó? ¿Por qué le preguntás a ella? ¿Por qué no le preguntás a mí? ¿Se quedás? No, ¿sabés por qué no me quedo? Te lo voy a decir a vos. Un segundito. Porque papá se tiene que ir a trabajar porque te va a comprar muchos chupetines y muchos chocolates. Por eso. ¿Sí? Me llevo la dentro porque esto es fresco. Sí, me lo entro, mi amor. ¡Chau! Está... Está bien. No, está... Está linda, ¿eh? Sí. Sí, sale a vos. No, de verdad. Se está pareciendo cada día más a vos. Gracias. No, de nada. Bueno. ¿Vos estás bien? Sí, sí. Sí. Bueno, chau. Chau. No, discúlpame porque hoy fue un día... Difícil. Sí, difícil. Y... Yo no sé si... Yo estoy pensando ahí mismo. Sí, scholarships. Sonido. 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 ¡Suscríbete al canal!